Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece en el texto de hoy, en el capítulo número 16 de San Lucas, nos ofrece toda una catequesis sobre lo que es el dinero en la vida cristiana. Es fuerte, advierto, es fuerte. Tres puntos. Primero, se trata de dinero que Cristo llama dinero injusto. Es algo así como si nos dijera que todo dinero de alguna forma viene manchado. En segundo lugar, aunque el dinero suele venir así manchado de injusticia, es útil. Útil para hacer el bien. Tercero, y aún el dinero útil puede volverse ídolo en nuestro corazón. O sea que son tres puntos de los cuales dos son bastante severos y bastante críticos. El dinero suele venir marcado, manchado de injusticia. Sin embargo, el dinero es útil para obras buenas. Y a pesar de todo, cuidado con el dinero, porque en él hay siempre semilla de idolatría. Idolatría que termina produciendo maltrato hacia el prójimo. Yo creo que estas tres enseñanzas nos dan también las actitudes que nosotros debemos tener con respecto al dinero. Es evidente que si una cosa está manchada, hay que tener una cierta distancia. Y en esa cierta distancia ya está también el remedio de la idolatría. Si ves que tu corazón se aproxima demasiado al dinero, porque lo deseas, porque lo sueñas, porque lo prefieres, porque ocupa mucho tu mente, porque valoras tu éxito en función del dinero, ten cuidado. Quizás ya tú mismo estás manchado. Quizás ya tú mismo estás contaminado de idolatría. ¿Cómo puedo detectar si el dinero está demasiado cerca de mi corazón? Pues mira qué tanto piensas en él. Mira eso. Mira con cuánto ardor lo deseas. Mira qué estás dispuesto a hacer por conseguirlo. Mira qué opinión tienes de aquel que logra tenerlo, de aquel que no lo tiene. Evalúa esas cosas. ¿Cuánto lo sueñas? ¿Cómo te mides? Ese tipo de preguntas nos ayudan a descubrir qué tan próximos estamos de caer en esas idolatrías y de mancharnos con esa suciedad. Una vez que hemos hecho este examen, esta especie de limpieza interior, esta especie de catarsis, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el bien que este dinero puede hacer? Algo así como no buscarlo mucho, pero aquello que nos llegue, hay que ver cómo lo utilizamos para algo. Que no se te quede mucho en tus manos. Que no se apegue a tus manos ese dinero. Ya lo recibiste. Piensa, ¿para qué es? ¿Para quién es? ¿A quién le hace falta? Por eso predicaban los padres de la iglesia y decían, aquello que tú acumulas, lo que tú acumulas es del pobre. Estás robando. Le estás robando al pobre. De hecho, la carta de Santiago dice, los vestidos que se están pudriendo en tu armario, gritarán contra ti el día del juicio, porque había quien los necesitaba. En síntesis, una actitud de desconfianza y de distancia frente al dinero y frente a las personas que alardean de su dinero, vigilando en examen permanente en dónde está nuestro corazón. Segundo punto, ver a quién le pertenece este dinero. ¿A quién debo dárselo? Dárselo no significa necesariamente regalárselo. ¿Cuál es el bien que este dinero está llamado a hacer? Si nosotros respetamos esos criterios que los necesitamos todos, todos. Hombres, mujeres, clérigos, laicos, religiosos, seglares, todo el mundo los necesita. Si respetamos esos criterios, estaremos mucho más libres de idolatría y podremos sin duda ser mejores cristianos.